Bueno, primero estoy trabajando en anteojos para ciegos, que son estos, son anteojos que pueden detectar los obstáculos a la altura de la vista, como ramas, toldos, y después además tengo un emprendimiento en el que hacemos tecnología innovadora para ayudar a las personas con discapacidades. ¿Eso nació de vos, estos proyectos, para poder ayudar a las demás personas? Sí, y el emprendimiento lo fundé con dos amigos del secundario que no siguen más, pero yo más o menos lo vengo siguiendo. ¿Y cómo, a ver, cómo haces, tenés tu tiempo para trabajar en esto? Imagino que te ves tener otras actividades, recibís algún apoyo. Sí, tengo otras actividades, pero hago escuela en casa, hago homeschooling, que es, me mandan trabajos a mi casa y yo los hago para poder tener más tiempo y poder desarrollar estas cosas y, bueno, hacer todas estas cosas. ¿Y cómo nació esta pasión por la robótica, por intentar, sobre todo lo social, ¿no?, de ayudar a los demás? Bueno, eso es algo que hablo un poco en mi charla, que es que yo de chico desarmaba todo, yo de chico, no sé, desarmaba los autitos, desarmaba, iba a talleres, así que hacíamos cosas con autitos. Y después, bueno, se fue aumentando y, bueno, ahí salió mi amor por el mecanismo, le llamamos mecanismo, o sea, yo soy un maker. Hacemos cosas de todo tipo, con robótica, un 3D y, bueno, esas cosas. Entonces, yo soy un maker. ¿Es la primera vez que estás en el Campus Party? No, estuve en las ediciones anteriores allá en Capital. ¿Y qué te está pareciendo esta edición en Misiones, que es la primera vez que se hace fuera del país? Bueno, la verdad que me encanta. Aparte, yo tengo muy buena relación con los chicos del Campus y son unos genios. Y, bueno, me encanta, la verdad, cada vez que vengo a una Campus Party me encanta venir y es re lindo para mí. Es una experiencia muy linda. Y la última, ¿estos proyectos todavía son un sueño o ya has podido concretar alguno que haya beneficiado a una persona? No, todavía no. Tengo que estudiar el prototipo con un par más. Ahora también lo que estoy haciendo en este emprendimiento es buscar que los smartwatches, como el que tengo acá, los smartwatches y smartphones, o sea, los celulares inteligentes y los celulares inteligentes puedan detectar ataques de epilepsia o enfermedades neurológicas puedan ir teniendo un seguimiento, que hacer un seguimiento de enfermedades neurológicas y de un montón de cosas más.